¡Hola, Mario Barry! ¿Cómo te va? ¡Machia y Mosea! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y aquí? ¡Ándale! ¡Oye, Masha! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es ella? ¡Hola, hola mis amores! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Allison G6 ¡Miren! Aquí estoy en la prisión de Masha y el oso ¡No me lo van a creer! Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién será el que me irá a perseguir? ¿Será Masha? ¿Será el oso? ¡Ándale! ¡Miren! Ahí está la chica policía ¡Uy! ¡No lo puedo creer! ¡Y allá está Barry! ¡Está como pegado por allá contra la pared! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Uy! ¡Pero miren a Masha! ¡Qué ternorita eres Masha! ¡Ay! ¿Dónde dejaste el oso Masha? ¡Que no lo veo! ¡Mírenla! 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 ¡Sacando los prohibidos! ¡Vean! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, si ella está bailando ¡Yo también! ¡Eh! ¡Uh! ¡Yo tampoco me quedo atrás! ¡Miren! ¡Aquí estoy bailando con Masha! ¡Cuándo ustedes creyeron eso! ¡Ok! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo es esta prisión! ¿Ustedes qué creen mis amores? ¡Que Masha será aquí malvada! ¡O también será una tremendilla como lo es en su vida real! ¡Uy! ¡Miren! ¡Aquí hay comida! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¿Por qué está esa comida por estos lados? ¡Ándale! ¡Pero todos están muy bailarines! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡El oso y el lobo! ¡No! ¡Pero miren! ¡Esa es una coreografía tan perfecta! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me caí! ¡Ok! ¡Ya les sonjece! ¡No! ¡Vamos a defraudarlos! ¡Uy! ¡Miren! ¡Qué genial! ¡Cómo se ven aquí! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tomar aquí una fotito! ¡Déjenme! ¡Me acomodo! ¡Me acomodo bien! Aquí, aquí, listo, la foto perfecta ¡Uno, dos y tres! ¡Whisky! ¿Será que Masha me va a perseguir enseguida? Uy, amiguita, ¿qué te pasó? Estás mirando al lobo, viendo cómo bailas Estás aprendiéndote los pasos ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos por aquí con cuidadito, mis amores! Porque miren lo que hay ahí abajo Son pullas Y yo no quiero caer en esas pullas ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Pero miren! Barril enfermero ¡Pero esperen! ¿Y por qué está con Baby Barry? ¿Por qué están los dos juntos? ¿Qué? ¿Qué es esto tan raro? ¿Pero cómo es posible este suceso? ¡No, no, no, no! Yo mejor me quiero ir de por aquí Lo más rápido posible Ok, ok Cuénteme, ¿a usted le gusta ver el programa Masha y el oso? A mí la verdad que sí me gusta mucho Porque es que las locuras de Masha son únicas Oigan, miren, miren, miren Aquí está, vea, Barry, el pirata Y con Baby Barry Pero no entiendo ¿Por qué están los dos tan juntitos? ¡Ay! ¡Me está apuntando con esa pistola! ¡No, Baby Barry! ¡No seas tan malvado! ¡Ay! ¡Aquí viene Masha! ¡No, mis amores! Pico, pico el botón Ok, listo, listo Cálmate, cálmate Masha Oiga, pero Masha Estás muy gigantesca, ¿eh? Ay, vamos a ver por aquí Si hay alguien encerrado aquí en esta celda No Al parecer no hay nadie No, no, no A mí tampoco me van a encerrar A mí no me van a encerrar en esta celda, ¿eh? Miren, miren Aquí está la chica policía ¡Ándale! ¡Ay! ¡Me atrapó! Me voy, me voy Oye, pero ¿por qué reacciona así como mi tío Barry, ah? A cuando así que ¡Anda! ¡Pero es que encerró al oso! Ay, pero oso, no te ves nada triste Mami, estás contento bailando Y miren al lobo ¡Ándale, Masha! ¿Por qué eres tan malvada? ¡Anda! ¡Encerró a Barry Sonic! ¡No te lo creo! ¡Masha, tan pequeñita y tan tremendita! ¿De dónde sacaste tanta fuerza para encerrarlo? Y no es solo eso Sino que miren aquí ¿Cómo ha colocado a Barry? Y no solo eso Sino que lo ha pegado en la pared con las telarañas ¡Masha, pero a ti! ¿De dónde se te ocurren tantas cosas? ¡Y ándale! ¿Y con qué habrá pegado aquí a la chica policía? ¡Ay, no! ¡Te lo puedo creer! No se ve nada Será como una goma súper fuerte ¡Uy, no, Masha! Mejor me quiero ir lejos Decírate que también me deja a mí pegada Sobre una de esas paredes o algo ¡Ándale! ¿Este quién es? ¿Barry el vecino? ¡Ándale! Pero aquí todos están hechos unos bailarines ¡Miren, miren! ¡Enséñenme esos pases! ¡Enséñenme! Aquí está Mario Barry ¡Hola, Mario Barry! ¿Cómo te va? Vamos a chemosar ¡Ay! ¡Ay! ¿El oso qué hace aquí? No puedo creer esto que estoy viendo Han mandado al oso por el inodoro ¿Y aquí? ¡Ándale! ¡Oye, Masha! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es ella? ¡Ay, me asustó! ¡Ay! ¡El lobo! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Miren esto! ¿Por qué están en el inodoro? ¿Vean? ¿Ellos qué se creen ahora? ¡Esquividito! ¡Y let's qué! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos por aquí ¿Cómo que no le pasa nada en la lava? Esto es súper raro, ¿no? ¿Será que Masha tiene súper poderes? Porque miren, a mí sí me quema A mí sí me quema la lava No, no puede ser ¡Ay! Quiere tener esos poderes como tú, Masha ¡Y han decorado la calavera de pirata! ¡Ahora sí me voy por el camino del terror! ¡Ay, madre mía! Miren esas pullas Esas pullas que engañan a uno Porque se ven hasta bonitas De verdad que sí Esa Masha es demasiado tremendilla No quiero que me deje por ahí en el techo o algo Ya se imaginan yo ahí enganchada en el techo Sin poder escapar de esa prisión ¡Ay, no! Ok, vamos Y aquí está ¡Ay! ¡Masha gigantesca! ¡Y gordita! ¡Ay, no, no! Mírenla, 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 mírenla Masha, pero por favor Déjame en paz Haces a mi nota ¡No, me atrapó! Tengo que girar esto rápido, rápido Aquí viene esta Masha Pero ya, vete lejos Ves a ver por allá que allá está oso ¡Ay, ay! Oso le trajo unas frutitas Ve a comértelas ¿Ves? 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 Ok, me voy, me voy, me voy, me voy Rápido, rápido Miren, miren, miren Esta de caldera ¡Qué bonita! Está de este color ¡Me voy, mis amores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Miren esta ballena ¿Qué? ¡Ay, no! Es que Masha y sus travesuras De verdad que esto está súper loco ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y este quién es? ¿Eggman Barry? ¿El enemigo de Sonic? No, no puedo creerlo, mis amores ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! Quiero pasarme esta partida En el menor tiempo posible ¡Ay! ¿Y ya qué ve? ¿Será que podré pasármelo En el menor tiempo posible? Es que de tantas veces Que he visitado esta prisión Vamos a tomarnos aquí la bebida ¡Ay, madre mía! Es que la verdad es que me encanta Cómo baila Masha Mírenla, mírala ¡Hey, hey! Soy Masha, soy Masha Y el oso, y el oso Y me voy, y me voy ¿Por qué si no me pierdo? ¡Ay, no, 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 no! Ok, ok Pero espere, vamos a ver ¡Anda! Miren allá Masha ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado aquí? Mírele los ojos a Masha ¡Ay, no, Masha! Tú cada vez estás más tremendilla ¡Ay, no! Y me caí ¡No! ¿Qué? ¿Puedo seguir corriendo acá abajo? ¡No! No puedo creerlo, mis amores Pero ¿y cómo subo? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver ¡Miren, miren, miren! ¿Qué? ¡Miren, miren, miren, miren! Vamos a ver, vamos a ver Esto está súper loco ¡No, no, 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 no! Vamos a ver ¡Uy, uy, uy! Sí, sí ¿Será que de aquí puedo saltar hasta allá? ¡Uy! ¡No, mis amores! Pero esto estuvo súper genial, eh Pensé que había perdido por un segundo Pero bueno Es que somos unos pro ¡Que somos, mis amores! ¡Unos pro! Ok, ok, aquí voy ¡Uy, uy, ay! ¡No! ¡Se me ha quitado la velocidad! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ándale! ¿Ahora qué soy? ¿Alice a un flash o qué? ¡Miren, miren, miren, miren! Ahora cómo camino ¡Ándale! Ahora cómo yo me quito esto Vamos, vamos, vamos a ver hasta dónde nos dura ¡Ándale, niña! Ok, miren, 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 miren No me lo puedo creer Miren, aquí está Pero Barry Capitán América ¡Qué guapote! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! Es que estoy demasiado rápida ¡Miren! ¡Ay, no! Oiga, uy, no Esto está difícil No entiendo cómo pasarme esto tan veloz, mis amores Pero miren, miren, miren No, mis amores Tuve que reiniciarme Porque realmente no podía pasarlo Esto estaba súper difícil O si no, miren, miren lo que me pasaba Ríense un rato, ríense un rato ¡Ay, ay! ¡No, mis amores! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Pero de verdad que esto está súper difícil ¿Ya vieron, mis amores? Entonces, pues, para pasármelo No podía quedarme en ese modo En ese modo tan veloz Ahora sí, pues, a lo que vinimos Miren estos cristales Pero qué peligro ¿Cierto? Qué peligro, mis amores Y cuéntenme si ya han jugado esta partida Han entrado a la prisión de Masha y el oso ¿Qué tal les ha ido? Cuéntenme, cuéntenme en los comentarios, mis amores Y también suscríbanse ya mismo Regálenme un inmenso like Ya que así me ayuda muchísimo Y recuerden, mis amores Que ustedes son lo mejor del mundo ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ok, ok Listo, vamos ¡Uy! Casi me caigo Casi me caigo, eh Y mis amores, cuéntenme del programa Masha y el oso ¿Cuál es su personaje favorito? A mí la verdad que me encanta Masha Porque es que es demasiado tremendo Y las travesuras que hace Me dan demasiado risa Eh, pero también me sorprende el oso ¡Qué tanta paciencia le tiene! ¡Ay, por fin! Listo, lo hemos pasado ¡Uy! Mis amores, yo tengo ¿Quién creen que me voy a enfrentar al final? ¿Será que es con Masha? ¿Con el oso? ¿O con alguno de los barris que hemos visto anteriormente? Porque si se han dado cuenta Que hay demasiados morphs ¿Barry rudo? ¡Ay, no! ¡Qué risa! Pero lo que más me sorprende Es cómo son de bailarines ¿Barry de chef? ¡Ay, mírenlo! ¡Pero qué curiosito! ¡Con la cabeza del conito! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Esto de verdad que está demasiado hermoso ¡Ay, pero por favor! Ya me está atacando No, qué malote No me vas a atacar más ¿Eh? Ya vas a ver Déjate de meter conmigo ¡Mira, baby chef! Aquí tienes Toma, toma, toma Tan chiquitico y tan tremendillo ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Aquí viene! Tiene la camisita toda manchada ¡No! ¿Ves a decirle a tu papá Que te lave la camisita ahí? Toma, ya falta potito ¡Potitito, bebé! ¡Ay, explotó! ¡No, qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Vámonos! ¡Por aquí a deslizarnos! ¡Y listo! ¡Hemos llegado a este lado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos, vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡A ver qué es lo que nos ve! ¡Pero va en esta prisión! ¡Ay, no! Tengo miedo porque ya casi se acerca El momento de enfrentarnos Al final A ver, ¿con quién será? ¿Si es con Barry? ¿Si es con Masha? ¿Si es con el oso? ¿Si es con alguno de esos de humor? Porque aquí esta prisión Si está cargada Está cargada de personajes ¿Eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, casi me atrapa Ese bendito láser, eh! Pero bueno, bueno, bueno Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Y ya hemos llegado Y aquí está este, ¿ve? ¡Mr. Beast Barry! ¡Ay, pero Mr. Beast ¡El millonario! ¡Regálame esos billeticos, Mr. Beast! ¡Venga, venga, Barry! ¡No seas tan malo, sí! ¡Ay, no! ¡Qué genial! ¿Y ahora que no es que Me voy a enfrentar con Mr. Beast? Oigan, ¿ustedes qué creen? Bueno, mis amores Bueno, por aquí vámonos Que estos cuadros se ven grandes Así que el calmo Que no pueda pasar, eh Que no pueda pasar Aquí está Barry Tortuga Ninja ¡Ay, mirenlo qué guapote! ¡Ay, ay, aquí viene el momento de la verdad! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Anda! ¿Y están haciendo barra o qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡Es una chica! ¡Ay, no! ¡No te lo creo! Pero de todo pensé Menos a ti, eh Yo no sabía que me ibas a salir tú Es que ni sé quién eres ¡Ay, ay, madre mía! ¡Ay, tú estás muy poderosa! ¡Oye, pero este robo Está demasiado poderoso! ¡Por favor! ¡Déjame escaparte aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No me dispares! ¡No, no me dispares! ¡No! ¡Prometo! ¡Prometo no visitarte si quieres! ¡Pero sabes qué! ¡Yo soy más poderosa que tú! ¡Porque soy Allison G.C. ¡La pro! ¡Y te voy a vencer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mis amores! ¡Prometo! ¡Prometo que la venceré! ¡Y aquí estás! ¡Ay, mire, 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 mire! ¡Boo! ¡Sí ha ido! ¡Y aquí está Barry Mario Bro! ¡Pero mírenlo cómo baila! ¡Ahí está Barry Super Saiyajin! ¡Pero qué estilo! ¡No, Barry! ¡Ahora tú te crees de todito, eh! ¡La verdad que me ha encantado visitar esta prisión! ¡Ahora sí, pues! ¡Me voy! ¡Y me voy a la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Por ahí está Barry el Super Saiyajin! ¡Y está en el aire! ¡Ay, no! ¡Oh, qué genial, mis amores! ¡Vamos, vamos a ver si llegamos hasta donde están ellos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero miren aquí está Barry Super Saiyajin con reloj y todo! ¡Barry, me das la hora, por favor! ¡Mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy! Recuerden que si les ha gustado tanto, tanto como a mí, suscríbete ya mismo, regalame un inmenso like y nos vemos en el próximo en un nuevo video. ¡Chao, chao! ¡Las amo muchísimo! ¡A la hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.